No había comida, no había dinero, solo había un vato loco que quería ser rapero Orgulloso porque venía desde cero, solo quería representar a mi gero Nunca me rendía aunque a veces se sentía bien culero Cuando me decían que todo olvidara que todo era pasajero Mis padres me decían ponte a estudiar, otros me decían ponte a trabajar Que con la música nada vas a ganar, eso que quieres nunca lo vas a lograr Pero por más que quieras no dejaré de cantar Al principio nadie me creía, no les miento mucha gente se reía Pero al morro nadie le veía que poco a poco su sueño fue cumpliendo Y a pesar de las caídas fue subiendo Para mi meta yo lograr, tuve muchas bocas que callar A los que no creyeron, miren hasta donde he llegado Y a los que tuvieron fe, gracias por quedarse a mi lado Y a los que me criticaron, miren como las bocas ya les he cerrado Me río de los que no creyeron en mi, muchos me dijeron que no iba a sobresalir Pero estoy seguro de que lo voy a cumplir Aunque vengan a humillarme no pienso parar, la neta no voy a fallar Acabo de acelerar y no pienso frenar, conmigo no anda la gente envidiosa No soy crecido, eso es otra cosa Sigo rapeando de cora pa' toda mi raza Que buenos tiempos allá en el barrio fumando mostaza Con los compas que siempre me apoyaban Pero había algunos que solo me ignoraban Otros cuantos que solo criticaban No me importa lo que diga ya la gente Porque siempre lo tengo en mente Que lo que no te mata solo te hace más fuerte Cuantos me dijeron que lo mío solo era un fracaso Pero se quedaron ardidos porque nunca les hice caso A huevo SL13 sigue siendo el fracaso SL13 sigue siendo el fracaso Me río de los que no creyeron en mi Muchos me dijeron que no iba a sobresalir Pero estoy seguro de que lo voy a cumplir Me río de los que no creyeron en mi Muchos me dijeron que no iba a sobresalir Pero estoy seguro de que lo voy a cumplir No, 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 no